No, no, no hay nadie en impuesto. Yo creo que aquí es la responsabilidad de los 27 diputados. Ustedes están muy pendientes en las sesiones y es, es, se vota, es responsabilidad de cada uno de nosotros y a cada uno de los 27 diputados, sin importar color, tenemos la responsabilidad de velar por la honestidad, la transparencia de recursos en nuestro estado. Es una, una comisión muy importante, es una designación importante que el Congreso tendrá que hacer. Si más no recuerdo, creo que son 25 los que solicitaron. Están siendo, están siendo, este, escuchados por los miembros de la comisión y confiamos en que la comisión de vigilancia escoja los mejores perfiles y nosotros en pleno designaremos quién consideramos sea el mejor perfil indicado, sea hombre o sea mujer. Un hombre honesto o una mujer honesta, responsable, con perfil adecuado, pero sobre todo una persona honesta, responsable, que realmente quiera los potosines y haga su mejor papel.